Cuando el sol descansa y el mundo está oscuro y los grandes fuegos están encendidos y la cerveza se vierte en jarras, entonces es el momento de cantar sagas como lo hacen los enanos. En la saga más grande es la saga de Sigmar, el más poderoso guerrero. Escucha ahora, escucha estas palabras y vive siempre en la esperanza. No se conoce la fecha exacta de cuando nació Sigmar, sin embargo se cree que fue en el menos 30 del calendario imperial, mientras que el año 1 indica la coronación del propio Sigmar. Se cree que nació en las áreas del norte de Rayclan, gobernadas por Umberógenos, una de las tribus más poderosas de la antigüedad, solo rivalizada por los Teutógenos y los Norse, adoradores del caos en el norte. Su padre fue el legendario rey Viorel Umberógeno, hijo de Redmond Dragon, quien purgó a los Scran y devoradores de carne de las tierras de los hombres en una era muy lejana. Cabe destacar que el nacimiento del propio Sigmar fue todo menos normal. El nacimiento del hijo real fue motivo de mucha celebración entre los Umberógenos, y Viorel ordenó que se celebrara un gran festín para honrar a los dioses por esta bendición, mientras que los sabios acudían de todas las partes del territorio para hablar de los portentos que habían presenciado, que afectarían al niño al final. Sin embargo, cuando el viejo Drago, el más viejo y sabio de los ancianos, destripó una liebre y leyó sus entrañas, fue cuando la verdad de las señales se hizo evidente, porque se encontró que con la llegada del parto, tanto la madre como el hijo morirían. Pálido por el miedo, Viorel ordenaría a sus guardaespaldas seguirlo para viajar al dominio de la mujer bruja de Brechwil, una evidente antigua que era la única que tenía el conocimiento para salvar a la familia del rey Umberógeno. Viorel y su séquito viajaron a Brechwil, el territorio más peligroso por el cual ningún hombre pasaba. Este se decía que sus caminos conducían a los inframundos de los dioses demoníacos de los Norse. En el pantano, los Umberógenos abandonaron el carro que había dejado la esposa de Viore, Griselda, porque el suelo era demasiado traicionero. Viajarían hasta el corazón del pantano, donde no encontraron la vidente, sin embargo encontraron una choza y un caldero. Los endurecidos guerreros se sobresaltaron cuando notaron los ojos azules claros que miraban desde el caldo, y luego notaron los huesos humanos esparcidos por la morada. Un grupo de orcos había hervido viva a la anciana en su propio caldero. Los orcos venían en todas partes, aullando y aullando, atraídos por el olor de la sangre de Griselda y el ansioso de ramar más y más sangre. Como respuesta ante esto, Viorel lanzó un terrible grito de batalla no menos temible que el de los orcos. Se lanzó a la refriega y luchó como solo un hombre que defiende lo que más amaba, podía matar a muchos orcos a la vez, con grandes barridos de su legendaria hacha. Eventualmente se acercó al jefe orco, una criatura enorme y brutal que se destacaba por encima de todos los demás en el campo de batalla. El hombre y el orco, los más feroces de los rivales, tuvieron un combate mortal hasta que Viorel derribó al orco al suelo y le abrió la garganta con su daga. Se había ganado la batalla, pero muchos de los miembros de la guardia real del propio Viorel habían muerto ese día, y era demasiado tarde para salvar a su esposa. Viorel corrió al lado de Griselda, solo para encontrarla muerta por la pérdida de sangre. Llorando, sin embargo, vio un bebé que se movía en sus pies, revolcándose entre la mezcla de la sangre humana y orca, apenado por la muerte de su amor, pero lleno de alegría por el nacimiento de su hijo. El afligido rey levantó al niño en el aire mientras un poderoso estruendo resonaba en el cielo, y un gran comete iluminaba la noche con dos colas gemelas de fuego. Así es como nacería Sigmar el Umberógeno. Pasaron los años y Sigmar creció hasta convertirse en un guerrero feroz y fuerte. Antes de haber alcanzado la cúspide de la edad adulta, ya era un luchador capaz y respetado. Esto enorgullecía mucho a su padre. Forjó amistades duraderas con tres miembros de su tribu, Wolfgard, Krieg, Pendrag y Trinobantes. Estos tres guerreros eventualmente se convertirían en sus hermanos de espada y los seguirían en su camino para venir a las diferentes tribus. Un verano el día anterior de su décimo año, Sigmar se enfrentó a Wolfgard. Este último tres años mayor, además de más alto y fuerte, y derrotó al príncipe Umberógeno. Indignado por esta humillación, Sigmar blandeó el martillo de fundición que usó como arma. Entonces Sigmar atacaría a Wolfgard. Esto provocaría que el brazo de Wolfgard quedara roto por el martillo de Sigmar. Al ver la agonía de su amigo, la era de Sigmar fue barrida y reemplazada por el horror de lo que había hecho. Y fue entonces cuando su padre lo tomó y le enseñó una importante sabiduría. Todos los hombres sienten ira, pero para convertirte en un gran líder, debes dominarla, dijo el poderoso rey. Hoy descargaste tu ira sobre quien no lo merecía. Aprende a dirigir tu fuerza por el bien de tu pueblo, no por el mal de ellos. Con esto, Bjorn puso a Sigmar en su día del juicio final, en donde se pararía en medio de las tumbas de sus padres y escucharía su sabiduría, para poder aprender a forjar su futuro como rey. Dentro de esas tumbas, ofreció un corazón de toro en honor a Morg. Detrás de él, el portal por el que había entrado había sido sellado por una roca, atrapando a Sigmar, hizo una oración al poderoso Ulrich y a sus honrados antepasados, ofreciéndoles todo lo que era si lo salvaban de morir insatisfecho. El futuro rey vio un rayo de luz atravesando la roca oscura. Ejerciendo su ya temible fuerza, el joven Sigmar empujó la gran roca que bloqueaba su escape. Se alejó tambaleándose de los salones de sus ancestros. Mientras esto pasaba, agradecía a Ulrich con sus labios. Llegó a la cumbre del cerro y contempló con claridad las tierras de sus padres en su plenitud. Lo que vio hizo que su corazón se detuviera. Contemplaría la fragilidad y la incertidumbre de los humanos. Vio a los hombres acurrucarse juntos, siempre temerosos y siempre vulnerables. Pueblos dispersos como islas misericordiosas, las cuales se extienden en un mar de oscuridad. Y los enemigos se acercaban cada vez más. Vio la naturaleza dispar de los hijos del hombre, la debilidad inherente nacida de los celos, la desconfianza y la ambición. Con las voces de sus honrados antepasados susurrando en sus oídos y el coraje de Ulrich creciendo en su pecho, Sigmar sabía lo que tenía que hacer. Sigmar asumió su destino sin dudarlo. Su misión de unir a las diferentes tribus del hombre en un imperio eterno, nacido sobre los cimientos de la fuerza y el honor. En ese día nació Heldenhammer. Mientras el joven príncipe guerrero estaba listo para enfrentar los peligros de su destino, Sigmar llegó a vencer su primer verdadero desafío en la cúspide de su juventud. En las leyendas de su pueblo y de su abuelo el rey Draegor, los umberógenas recibieron una maldición por no ofrecer sacrificios al poderoso Tal durante una cacería extremadamente abundante. En su ira, una gran bestia conocida como Colmillo Negro había matado al hermano del rey Draegor. Como respuesta ante esta acción, él promulgaría la primera gran cacería en la cual intentaría capturar al salvaje jabalí que lo había matado, o tan siquiera apaciguar la ira del dios Tal. Regresó apenas con vida con el estómago lleno de hojas para evitar que se le cayeran las entrañas. Finalmente se hizo un sacrificio y el Red Redmin enterró a su hermano muerto en la tumba funeraria de su pueblo. Su deuda con los dioses sería finalmente pagada. Se dice que la bestia todavía muera a lo largo de la orilla del río, y también Sigmar y sus compañeros más cercanos, el valiente Worfgal, junto con Trinovantes y el sabio Pendrag continuaron su viaje hacia las orillas prohibidas. Sigmar alivió sus preocupaciones de simplemente ir a pescar, pero para el joven Sigmar, su presa era el infame Colmillo Negro. Allí sobre el río Skain, los jóvenes se pararon sobre el agua del río. Los peces ahí eran tan abundantes debido a la intimidante presencia del Colmillo Negro. A medida que pasaban los días y los jóvenes reían y jugaban, una sombra pronto se cernió sobre ellos. Cuando creció tan grande como un caballo, el temible jabalí conocido como Colmillo Negro miró con enojo a los jóvenes. Retrasudieron y pronto cruzaron a nado el río mientras el jabalí avanzaba poco a poco, pero solo Sigmar se mantuvo firme. Cuando Colmillo Negro cargó hacia él, con la cabeza baja, Sigmar extendió la mano y miró al Colmillo Negro directamente a los ojos. Cuando la bestia estaba sobre él, el Colmillo Negro vaciló y luego se detuvo cuando su hocico casi estaba tocando la mano de Sigmar. Susurrando a la bestia, Sigmar tocó lentamente la cabeza negra del jabalí y se movió lentamente alrededor de él. Hacia su cuello erizado con un tirón, Sigmar sacó una lanza que estaba alojada en su espalda, una lanza que probablemente fue golpeada por su tío hace mucho tiempo. Asintiendo, la bestia se volvió hacia las orillas y trotó hacia los árboles. Así fue el primer desafío de Sigmar. No se ganó con derramamiento de sangre, sino con palabras y hechos, una característica que lo marcaban por el resto de su historia. Pasaron los años y Sigmar se volvió más temible. Su visión de un futuro unido y próspero y poderoso para su pueblo lo impulsaba. Con el tiempo, se convirtió en el mayor guerrero en verógeno. Incluso antes de obtener su escudo a la batalla, a la edad de 15 años, Sigmar dirigió una incursión de represalia contra una tribu de pieles verdes, en retribución por su ataque anterior a una propiedad umberógena. El jefe de los orcos se caracterizaba por ser un caudillo orco negro. Ya fuera casualidad o el destino, la partida de guerra orca había hecho prisionero al entonces rey supremo de los enanos, Kurgan Barbayerro. Los umberógenos arrinconaron a los orcos y sin darse cuenta, acudieron al rescate de los enanos también. Este encuentro sería el punto de inflexión en la historia del hombre. En la batalla que se produjo, el propio Kurgan fue testigo de este joven príncipe humano que se enfrentaba al orco negro. A pesar de la poderosa fuerza del joven Sigmar, cada golpe mortal de su espada de bronce había sido desviado por la armadura del orco. Mientras que cada golpe del orco con su hacha en llamas, estuvo cerca de terminar con su vida. Entonces Kurgan se liberó de sus ataduras y luchó hasta llegar a la tienda de Vagras, donde estaban guardadas algunas de las posesiones del propio rey enano, incluyendo el poderoso martillo de guerra Galmaraz. Kurgan arrojó el martillo hacia Sigmar, maldiciendo a los orcos con todas las maldiciones conocidas por los enanos. Sigmar atrapó la arma antigua y la marea cambió para los umberógenos. Entonces Sigmar sin dudarlo atacaría al orco con poderosos golpes de su nuevo martillo. La furia de sus golpes hizo que la enorme bestia cayera sobre una sola rodilla. Con el golpe final, Sigmar destrozó el cráneo del orco hasta convertirlo en fragmentos sangrientos. Una gran hazaña incluso para un guerrero empuñando un arma forjada con las habilidades de los enanos. Con el final de la batalla, sus posiciones vengadas, Sigmar intentó devolver el martillo al gran rey. En ese momento se produjo un hecho histórico. Fue un acontecimiento único para un arma única, porque el poder del Galmaraz es antiguo, antiguo incluso para los enanos, y se dice que el arma posee voluntad propia y elige activamente quien la llevará a la batalla. De hecho, como quiso el destino, el martillo siempre fue de Sigmar, y había estado esperando el día en el que el guerrero lo reclamara. El rey enano miró a Sigmar y vio poder en él, honor, coraje, nobleza sin igual, y supo que el Galmaraz era suyo por derecho. También razonó que un arma antigua era el pago adecuado para salvar la vida de un rey enano. Desde entonces las naciones enanas y los clanes umberógenos fueron los aliados más firmes. A la edad de 15 años, Aura estaba encargado de ganar su escudo, un importante rito de iniciación para los hombres de las tribus antiguas, ya que este simbolizaba la progresión hacia la plena madurez. Sigmar ahora lideraría un verdadero ejército de sus compañeros de tribu en la batalla contra enemigos de los umberógenos. Una vez más, un grupo de orcos atacaría las tierras de los umberógenos. Sigmar había mirado a la muerte a los ojos durante mucho tiempo y le había devuelto una sonrisa, pero el desafío que tenía ante él le hizo temer, porque Sigmar ahora tenía la vida de sus compañeros en sus manos. Y estaba en condiciones de ser juzgado por sus compañeros de guerra. Había liderado a los hombres en batallas antes, pero ninguna de tal magnitud como esta. Su padre vio a estas cosas y lo tranquilizó diciendo que era deber de los hombres enfrentar el miedo y vencerlo. Bior también le había dicho a su hijo que sus tizañas algún día serían leyendas, y que los hombres pronunciarían su nombre en susurros sobrecogidos mucho después de su muerte. Al entregarle a su hijo un escudo con tachuelas de bronce, Bior le dijo que regresara con él o sobre él. Ofreciendo sus sacrificios de sangre a Ulrich, los umberógenos festejaron y se divirtieron, sabiendo que para muchos mañana sería el último día. Los umberógenos cabalgaron hasta Eistomfen, construyeron un campamento cerca de la ciudad sitiada y enviaron exploradores para conocer la posición del enemigo. El ejército orco era de 2.000 en total, y estaba dirigido por un impotente jefe de guerra orco vestido con una armadura negra con un hacha de guerra enorme. Allí estaba Grimgut, quien con él un poderoso lanzamiento de su arma hacia la puerta de Astofen. Esa era la señal para que la turba comenzara el asedio. Sigmar y sus guerreros luego cabalgaron por la ladera de la colina. El príncipe guerrero había dejado de lado todas las armaduras para mostrar su desprecio por los orcos. Sostenía una gran lanza de hierro en una mano, y con un solo lanzamiento atravesaría dos orcos. Los orcos fueron tomados desprevenidos por la carga de la caballería, y sus líneas se doblaron hacia atrás y se hicieron vacilar. Sin embargo, cada orco asesinado tenía otro listo y ansioso para tomar su lugar. A pesar de toda la furia y la carga de los umberógenos, la línea orca aguantó. Pendrag condujo a su compañía de arqueros a caballo por otra pendiente, y se encontró con los orcos en el otro flanco, acervillándolos con flecha tras flecha. Esta vez, sin embargo, los orcos reaccionaron y su tosco muro de escudos se rompió, para permitir que sus guerreros persiguieran a los jinetes que ahora se retiraban. Eventualmente, los orcos comenzaron a recuperar el terreno perdido, y fue entonces cuando Sigmar reveló su verdadero plan. Con dos toques de un cuerno de guerra como señal, los guerreros de Sigmar salieron del campo de batalla y regresaron al campo de guerra, mientras que otra fuerza de guerreros umberógenos servía como retaguardia del ejército. Se formaron en el puente de Istofen y preparaban sus hachas para enfrentarse a los orcos que arremetían. Los umberógenos reemplazaron sus armas y ahora tomaron nuevas monturas en la base, y luego volvieron a la lucha sin pensarlo dos veces, sabiendo que su tiempo se ganaba con la sangre de amigos y hermanos de espada. Fueron los nobles trinovantes quienes lideraron la retaguardia, luchando contra los orcos como si el espíritu de Urric los llenara en el campo de batalla. Muchos orcos mataron a muchos de los valientes guerreros, hasta que cayeron en montones a sus alrededores. Sin embargo, los umberógenos pronto fueron abrumados, y Trinovantes fue asesinado en combate cuerpo a cuerpo contra el jefe de guerra. Al ver a su antiguo aliado morir por el hacha del señor de la guerra orco, Sigmar soltó un abullido de rabia terrible mientras se acercaba al orco. Saltó de su silla y blandiendo su martillo en un arco único y devastador que destruyó el cráneo del señor de la guerra orco, con esto Sigmar y sus guerreros masacraron a los orcos restantes en una alegría victoriosa, rugiendo brutales súplicas al dios Ulric. Ese día Sigmar había derrotado a un enemigo mucho más grande que él, pero a cambio había enviado a un amigo de confianza a su muerte. Había llenado su corazón con un odio ardiente hacia los enemigos del hombre. Con su escudo ganado, Sigmar y sus guerreros regresaron a Reykdorf en gloria. Así Sigmar regresó a la capital umberógena de Reykdorf, actual Aldorf, envuelto en la victoria y la gloria, después de haber derrotado a un enorme ejército orco y salvado al pueblo de Eastonfen, de una destrucción segura. Sin embargo, la muerte de Trinobantes pasó mucho sobre Sigmar y lloró mucho la pérdida de su amigo. Después de enterrar a los caídos, incluidos a los valientes Trinobantes, en la colina de los guerreros, la gran tumba de los umberógenos, el rey Bjor ordenó una celebración de victoria. A esta celebración acudió el rey Marvat, de los Endals, un fiel aliado a los umberógenos y hermano de espadas del propio rey Bjor. En compañía de estos dos reyes, Sigmar contó las hazañas de los héroes de Eastonfen y su propia visión de un imperio. El rey Marvat comentó que era por lo menos valiente, sin embargo el meteórico ascenso de la gloria de Sigmar hizo que se ganaran enemigos dentro de la tribu de los umberógenos, particularmente el espadachín Gerion. Después de las celebraciones pasado el tiempo, Sigmar emprendió una terrible purga de los hombres bestias que moriaban en los extensos bosques de las tierras de los umberógenos, poniendo a salvo las posesiones tribales en nombre de su padre, el rey, asesinando tribus enteras de las bestias sin ayuda y vengando a sus depravaciones anteriores en las aldeas, no solo de los umberógenos, sino también de las diversas tribus de sus alrededores. Sigmar no solo venció a las bestias y otras criaturas repugnantes, sino también a los guerreros de las tribus, ya que los asaltantes teutógenos quemaban y saqueaban toda posesión de los umberógenos, saqueando pueblos, robando ganados, pero con la ayuda de los enanos, particularmente el legendario maestro de la forja, Alaric el Loco, los umberógenos produjeron innumerables trajes de fina armadura de hierro y fuertes espadas y hachas de hierro para armar a los guerreros umberógenos. Abriéndose camino por las tierras de los diferentes grupos tribales, los poderosos Norsi emergieron de su reino helado para convertir todo lo que tenían ante ellos en un sacrificio a los dioses oscuros. Dos de los grupos humanos conocidos como Cherusen y los Talauntens dejaron de lado su larga rivalidad territorial para resistir a los hombres del norte, pero ni siquiera la fuerza combinada de dos tribus pudo resistir la furia insaciable de las hordas Norsi. Hasta los teutógenos tenían miedo de cabalgar contra ellos. El líder de ese momento de los teutógenos, Arthur, hambriento de poder, eligió acechar hasta que los Norsis hubieran aliquilado a sus vecinos del norte, deseando tamar las tierras de los querusenses junto con las de los taluetos, después de que los Norsis las destruyeran para él. Como los teutógenos no se atrevían a arriesgarse contra los Norsi, los querusenses se vieron obligados a buscar más ayuda en el sur. El rey Aloysis de los querusenses, junto con el rey Krugar de los talutenses, enviaron a sus respectivos emisarios Ebrulf y Nocter a la corte del rey Vior, advirtiéndole del peligro del norte y suplicando la ayuda del poderoso Umberógeno. A cambio ofrecieron los juramentos de espadas de sus respectivos jefes, un juramento eterno de amistad y ayuda incondicional al rey Vior y sus herederos. Al escuchar la propuesta y tras consultar con sus asesores, acordaron ayudar a las tribus asediadas, sabiendo que después de que hubieran terminado con ellas, los Norsis avanzarían al sur sin oposición, destruyendo a todo paso, incluidos los Umberógenos. Sigmar no formó parte de la gran reunión que siguió, ya que su padre la había dejado con el cargo de proteger la tierra, mientras muchos de los guerreros de la tribu marchaban hacia el norte, siempre el hijo obediente, trabajando para defender el reino de su padre, así como para entrenar a los hombres para buscar su propia defensa en los tiempos de conflicto. Si él no podía estar allí para protegerlos, tal fue el caso cuando los teutógenos de Arthur asaltaron salvajemente la ciudad de Ubersig de los Umberógenos, Sigmar juró por Ulrich que cuando los guerreros regresaran haría un terrible ajuste de cuentas con el rey del norte. En el norte, las fuerzas combinadas de los Taluantes, los Cherusens y los Umberógenos lucharon contra los Norsi. Aunque los Norsi eran guerreros feroces y de una fuerza y habilidad sin igual, su poder despiadado fue contrarrestado por la superioridad numérica y la disciplina de las tribus del sur. A pesar de esto, el costo de hacer retroceder a los Norsis a su reino helado, al otro lado del mar, había sido demasiado alto, y muchos miles de miembros de las tribus del sur habían caído en su furia. En la batalla final contra los Norsi, las tribus sur libraron una ardua batalla contra los restos del ejército Norsi, incluyendo contra el propio rey Bjorn que luchó contra el rey Norsi, un temible campeón de Khor vestido de acero rojo y empuñando una espada llameante en combate singular. Aun cuando estaba ensangrentado y al borde de la muerte, el rey Bjorn logró decapitar al campeón del caos con un golpe de su hacha de guerra, haciendo que la cabeza del campeón y su estandarte caícen al suelo. La vista hizo que lo que quedaba de los Norsi se arrojaran sobre el maltratado Bjorn, y pronto el rey un verógeno cayó al suelo con una docena de golpes de espadas y lanzas sobre su cuerpo. Las últimas palabras del rey Bjorn fueron Ya está hecho, un gran destino te espera hijo mío, y ningún padre podría estar más orgulloso que yo de saber de tus hazañas superaran incluso a las de los reyes más grandes de los días antiguos, pero no me lo pidas porque es el momento, dejaste este lugar y regresas al reino de la vida. Será difícil para ti porque conocerás un gran dolor y desesperación, pero también la gloria y la inmortalidad. Pero incluso antes de enterarse de la pérdida de su padre, Sigmar iba a sentir la pérdida de su único y verdadero amor, una hermosa mujer, un verógena y amada Ravenna, la hermana de Trinovantes y Gerrion, la única mujer a la que Sigmar había amado de verdad, y se dice que si las cosas hubieran sido diferentes, habría sido su esposa y estarían juntos por el resto de su vida. Cuando los dos amantes estaban solos en el río Rake, Gerrion, consumido por el dolor por la pérdida de su hermano, tendió a emboscar al joven príncipe un verógeno, lo envenenó con un corte de su espada recubierta. A medida que la vida se le agotaba lentamente a Sigmar, Ravenna se lanzó sobre Gerrion para tratar de detenerlo, pero en su rabia ciega, Gerrion apuñaló a Ravenna, su propia hermana, pero por error. Al ver su muerte, Sigmar fue consumido por una rabia indomable y corrió hacia Gerrion. Afligido por el dolor, comenzaría a ahogarlo, sin embargo, debido a que estaba envenenado, poco a poco se iba debilitando y la fuerza se le iba a Sigmar. Mientras Gerrion luchaba, un poder oscuro consumió todo su cuerpo y el poseído Gerrion arrojó a Sigmar al río. Mientras la oscuridad envolvía su mente, Sigmar cayó inconsciente. Entonces Sigmar se despertó sobresaltado en un mundo sombrío de color gris en y ciento. El joven príncipe Homberógeno deambuló por estas tierras grises. Durante cuánto tiempo, Sigmar no pudo decirlo, hasta que una manada de sombríos humanoides se abalanzó sobre él. Con una espada dorada en la mano, Sigmar luchó valientemente contra estos enemigos antinaturales, pero la última de las criaturas caídas dejó escapar un aullido que obligó a Sigmar a ponerse de rodillas. Se arrodillaría impotente ante la propia hoja negra de la criatura, pero en un doble, una hacha afilada bloqueó el movimiento de la criatura. De un solo golpe, Vior el Homberógeno mató a la criatura y abrazó a su hijo en sus grandes brazos. Reunidos, Vior le dijo a Sigmar que tenía que ir hacia una gran puerta negra que se alzaba en la distancia, donde se encontraba una multitud de monstruos sombríos que alguna vez fueron hombres. Fue entonces cuando Sigmar comprendió el verdadero significado de este viaje. Estaba casi muerto y se encontraba en las puertas del reino de Mord. Salió un guerrero alto, y Vior lo reconoció al instante como el rey Norsi al que había matado. Era el campeón del caos. En ese momento, Vior le dijo a Sigmar que debía abandonar el mundo a los vivos, pues los dioses oscuros ordenaban que su muerte fuera así. Sin embargo, Vior sabía que eso no podía suceder, ya que hizo un voto solemne hace mucho tiempo. La bruja que fue a buscar tiempo antes de que Sigmar naciera, llegó a Vior el día en que Sigmar regresó a la batalla de Aston Fenn. Ella le dijo a Vior que el destino de la humanidad descansaba sobre el hombro de Sigmar, y que si él vivía, la raza humana se le varía en la gloria y el dominio en la tierra, el mar y el cielo. Sin embargo, esto no sería posible si él moría. Y así, Vior se enfrentó desafiante a los deseos de los dioses oscuros, y mientras lo hacía, comenzaron a aparecer formas a su alrededor, mientras los fantasmas de los guerreros umberógenos muertos estaban listos para luchar por última vez por su rey. La batalla estuvo reñida, pero con la ayuda de Sigmar, que ahora empuñaba su martillo dorado, el resultado no estuvo en duda. Mientras las huestes se disipaban, los umberógenos se pararon frente a la puerta de Moor. Uno por uno, los fantasmas umberógenos pasaron al más allá, pero Vior esperó un momento más para darle a su hijo un colgante que llevaba puesto, dándole sus últimas palabras de despedida. Pronto Sigmar fue el único que quedó atrás, y una vez que todos los fantasmas pasaron, el portal se disipó. Sigmar respiró hondo y cerró los ojos, y despertó en la tierra de los vivos. Con la muerte de su padre, Sigmar se volvió el nuevo rey de los umberógenos. Tan pronto como su padre fue colocado en la colina del guerrero, el afligido hijo juró matar a los enemigos de su padre. Con el tiempo, Sigmar marchó hacia el norte con un enorme ejército, invocando los juramentos de los reyes y así uniéndolos a sus fuerzas. También se había esforzado por llevar a los teutógenos a este ataque final contra los Norsi, pero el rey Arthur permaneció apartado de tales asuntos exteriores. De hecho, los asaltantes teutógenos incluso asaltaron al ejército de Sigmar cuando pasaban por las tierras del rey. En el norte, Sigmar levantó el asedio de los Norsi a la capital de los Sudones, así obteniendo el apoyo del rey de los Sudones. Ansiosamente presentó sus ejércitos para ayudar a poner fin a las depravaciones de los invasores Norsi, que tan a diario devastaban su pueblo. Contra el incalculable número de ejércitos que poseía Sigmar, ni siquiera la ferocidad de los Norsi pudo prevalecer, y fueron derrotados de manera decisiva y conducidos hacia la costa del norte. Allí, mientras los restos del pueblo Norsi subían sus naves de lobos con sus mujeres y niños, Sigmar juró a todos los dioses que aseguraría que ninguno de los Norsis viera ese día. Con la ayuda de los Zumberógenos y los U-12 arqueros y una batería de catapultas, ordenó que se dispararan flechas llamiantes contra la masa que huía. Miles de cuerpos de hombres, mujeres y niños llenaron las costas arenosas del norte, con muchos más cuerpos llenando las aguas y tiñiéndolas de rojo sangre, mientras que las otras tribus quedaron asombradas por la carnicería de todo un pueblo, se escuchó a los U-12 aullendo de alegría y satisfacción. Grandes cementerios de naves de lobos estaban esparcidos a lo largo de la costa y parecía que ni un solo Norsi hubiera sobrevivido a la masacre. Con este acto, Sigmar había promulgado casualmente la extinción casi total de una raza tribal, pero él sabía que estos hombres no merecían ninguna piedad o remordimiento, ya que su especie solo buscaba infligir sufrimiento y miseria al servicio de sus crueles indiferentes dioses. Los Norsi no tenían cabida en su sueño de un imperio unido, y el pago de sangre que sus anteriores invasiones había infligido a las tribus del sur se había multiplicado por 10. Sin embargo, a pesar de todo lo que hizo, un pequeño grupo escapó de la carnicería y tocó tierra en las costas heladas de Norska. A partir de ahí se acurrucaron dentro del casco de sus barcos y reuniendo las fuerzas con la esperanza de regresar algún día al sur y ejecutar su venganza sobre el pueblo de Sigmar y renovar el círculo vicioso de la miseria una vez más. Habiendo abordado la amenaza de los Norsi por un tiempo, Sigmar dirigió su atención hacia su sueño del imperio. Mediante una serie de heroicas batallas y tensas negociaciones, Sigmar logró poner a las tribus bajo su dominio, habiéndose ganado la lealtad de aquellas tribus que se unieron ante él en la lucha con los Norsi. Con estas alianzas buscó abarcar sus lazos de hermandad con todas las tribus dentro de las tierras. Sin embargo, Sigmar no intentó traer a los Ropsven al imperio, ya que estaban al norte y al este que eran todos los efectos de la gente de una tierra completamente diferente. Otra de las limitaciones de la influencia de Sigmar es que no se extendía lo suficiente al norte como para traer a las tribus de caballos un goles al imperio. Pero las tribus del rey continuaron manteniendo relaciones aceptables con ellos. Sin embargo, las tribus del rey continuaron rechazando rotundamente el llamado de la unidad de Sigmar, por lo cual fueron destruidas por completo, como la hora extinta y casi olvidada tribu de Frinks. Ahora Sigmar buscaba abarcar el más grande reino de los bárbaros, los feroces teutógenos, los salvajes asobornos, los enloquecidos thuringios y los rápidos brugindios. Aunque Sigmar tenía la idea de formar un imperio, aún tenía una cuenta pendiente con el rey Arthur. Por lo cual Sigmar rodeó a Fauchlang con un gran ejército y le pidió a Arthur que le diera cuenta en la matanza ocurrida en Ubersake. Desde la gran torre cabalgaba a Mirza, la guerrera eterna y la segunda confianza del rey de los teutógenos. A Mirza le sentó mal que su reino viniera al mismo para expulsar a los umberógenos. Debido a lo cual Sigmar, como siempre un juez capaz de los hombres, sintió esto. Mirza declaró que cualquier ejército que se atreviera a asaltar la fortaleza de los teutógenos se estrellaría contra sus murallas. Sigmar a su vez declaró que si Arthur no podía descender de la roca en un solo día, entonces escalaría las paredes de piedra y le rompería el cráneo a la vista de su gente. Como era de esperar, el rey de los teutógenos no respondió, por lo que Sigmar decidió cumplir su promesa. Despojándose de su armadura, él y sus guardaespaldas de confianza escalaron la altura imposible de la gran torre y se dirigieron a la ciudad de los teutógenos. Al llegar al centro de la ciudad, observarían un enorme anillo de fuego de color plateado, puro como la nieve que brotaba del suelo. Esta era la llama de Ulrich. Allí se arrodilló el poderoso Arthur, ofreciendo oraciones al lobo dios del invierno. Allí, ante el fuego de Ulrich, Sigmar llamó a Arthur para que se diera cuenta por la matanza de las aldeas umberógenas, mientras que su padre defendía el norte de los Norse. Arthur rechazó cruelmente las palabras de Sigmar e insultó al joven rey, alegando que él habría hecho lo mismo en su posición. Enfurecido, Sigmar desafió a Arthur a un combate cuerpo a cuerpo ante la llama de Ulrich. A la vista de los sacerdotes lobo, sus sirvientes en la tierra, ante tales testigos ningún hombre podía rechazar una llamada honorable a la batalla y esperar conservar el favor del dios de la guerra. Ante esto, Arthur sacaría una poderosa arma, una espada dragón, la cual poseía una hoja mágica recubierta de escacha que se decía que fue forjada a partir de un rayo helado por un chamán de una tradición antigua de una tierra al otro lado del mar. Los dos reyes lucharon entre sí, igualados hasta que Arthur logró obligar a Sigmar a entrar a la llama de Ulrich. En ese momento, Sigmar sintió el poder del dios Ulrich, juzgando el valor de su vida y lo protegió de las llamas abrazadoras y lo llenó con el poder del invierno, cuando Sigmar emergió sintió un poder furioso el cual lo invadía. La cabeza de su martillo estaba envuelto en un fuego frío, mientras fantasmales arcillos de niebla se aferraban a él como si fueran emergidos del glaciar más frío. Cuando Sigmar rugía, era el aullido de un lobo lo que salía de su garganta, no el bramido de un hombre mortal. Asombrado por esto, Arthur no pudo defenderse de los furiosos ataques de Sigmar, y la espada de Arthur fue destrozada de un solo golpe por el galmaraz. El siguiente golpe de Sigmar destrozó el cráneo de Arthur en fragmentos sangrientos. Con esa victoria, Sigmar se convirtió en el rey de los teutógenos por derecho de conquista. Sigmar sostuvo los juramentos de espadas de los Cherusen, los Talvantes, los Udoces y ahora los teutógenos. Sin embargo, la tribu de los Asoborgs, con quien los Umberógenos tenían relaciones amistosas, no estaba aliada a la creciente confederación de Sigmar. Al no ver hostilidades entre sus tribus, Sigmar buscó un acercamiento diplomático para la famosa reina guerrera Freya de los Asoborgs. Después de haber obsequiado al rey Kruger y a los Taluenten con finas armaduras y armas forjadas por enanos, fortaleciendo aún más los lazos con la confederación de Sigmar, el rey de los Umberógenos lideró una pequeña columna de guerreros y se dirigió hacia las llanuras de la tierra natal de los Asoborgs. Junto a él llegaron sus amigos y consejeros más cercanos, Wolfark y Pendrag, los cuales sintieron que esta misión era una tontería, pero el rey Sigmar estaba decidido a que no se derramara sangre para unirlos a la confederación. Cuando llegaron a las llanuras abiertas del territorio de los Asoborgs, un pequeño ejército de casi 300 guerreros y una flota de carros los interceptaron. Sin embargo, tanto los Asoborgs como los Umberógenos se tomaron de la mano y Sigmar solo pidió que lo llevaran ante su reina. Aceptando la solicitud del rey, bajo el término de que su ejército se quedaría donde está y que tendría los ojos vendados, los Asoborgs le presentaron al rey Sigmar a la reina Freya. Dentro de su salón del trono, el rey Sigmar entregó a la reina guerrera regalos de armadura y acero, así como muñones de los mejores caballos dentro de los establos de las tierras Umberógenas. La reina Freya quedó particularmente impresionada con estos obsequios. Después de una larga propuesta de Sigmar, aceptó el beneficio de la hermandad. Sin embargo, para seguir el trato, la reina de los Asoborgs le pide a Sigmar que se acueste una noche con ella. Como tal, al no haber otra opción, Sigmar aceptó los términos y los Asoborgs finalmente se unieron a su imperio. A continuación, Sigmar trató de atar a los temidos turingios a sus estandartes. Los berserkeren eran un pueblo orgulloso y guerrero, ferozmente independiente y reacio a doblar la rodilla ante ningún rey que no se hubiera ganado su obediencia a través del combate. Aunque Sigmar había agotado todas las vías diplomáticas abiertas para él, los turingios permanecieron obstinados y empeñados a llevar al imperio a la batalla, aunque todos sabían que la batalla era meramente una formalidad, ya que el rey Otwin no podía mantener el poder sobre una raza tan guerrera sin luchar por la independencia hasta el final. Sigmar todavía no se sentía bien si la sangre de su pueblo se derramaba tanto. Los ejércitos imperiales enfrentaron a los turingios en su tierra natal de Dragwald, sus aullidos audibles incluso en el umbral de sus tierras. Estos sonidos, los guerreros del emperador hicieron la señal del cuerno, pues tal era el terror que inspiraban los rugidos de los berserkers, aunque lucharon con una valentía salvaje eclipsada solo por los Norse, el resultado de esta batalla nunca estuvo en duda. Los berserkers turingios fueron superados 2 a 1 por el ejército de Sigmar, y el emperador nunca había probado la derrota. En la batalla, Sigmar se enfrentó a la temible Ufdar, que más tarde se convertiría en una famosa heroína en la batalla del paso del fuego negro y la derrotó. Más importante aún, se enfrentó al rey Otwin con su respectivo sequito, el cual se enfrentó espada a espada en el campo. El rey berserker fue primero en lanzar un desafío, bramando un grito de sangre y honor, desafiando a Sigmar a luchar contra él. A la vista de sus guerreros, Sigmar levantó el Galmaras, aceptando el desafío. Los dos reyes se enfrentaron en un choque de fuego y acero. La poderosa hacha de los reyes de Turingia se enfrentó al antiguo martillo de guerra de la gente de la montaña. Sigmar hizo que Otwin se arrodillara y con sus dos manos ahogó la furia enloquecida de él hasta que se volvió lúcido. Con las manos todavía alrededor de la garganta de Otwin, Sigmar le ofreció una opción al Turingio. Ofrece su juramento de espadas y únete a la compañía de los guerreros de Sigmar y juntos forjaremos el imperio. Eso detendría la oscuridad que amenaza a todos los pueblos. Al escuchar esto, el rey Otwin se rió en voz alta ante esta propuesta. Con su honor satisfecho por la batalla, aceptó la oferta de la hermandad de Sigmar. Comentó que con el rey Emberógeno, él estaría dispuesto a aceptar la oferta de recorrer el camino de Ulrich. Con esto, el rey Otwin y su temible pueblo prometieron lealtad al imperio. El periodo que siguió la unificación de la mayoría de las tribus fue un respiro para el emperador. Su centro de atención ahora se encontraba en el desarrollo de la infraestructura. Pronto los ejércitos del imperio estaban aún mejor entrenados y equipados. Se crearon nuevos caminos entre los asentamientos tribales. Se encontraron nuevos yacimientos de minerales. Se construyeron fortalezas para cuidar las fronteras del floreciente dominio. Como siempre, los Pieles Verdes intentaban ponerlo en llamas, ya que una horda de criaturas había ascendido los picos, asaltando los territorios de Osgoth al norte. Como era su costumbre, no se había recogido ningún botín de las tierras conquistadas de los Osgoth. Ni se había tomado prisioneros. Los Pieles Verdes simplemente los habían masacrado a toda una raza por el puro amor de la acción. Desesperado, el rey Adelhard envió un emisario conocido como Galín Beneva. A Sigmar, ahora el rey más poderoso de la tierra. Ofreciéndole su lealtad a cambio de la ayuda contra los orcos. Ofreciéndole a Sigmar a Osgoth, la antigua espada de los reyes de Osgoth, como tributo. Sigmar, al ver la oportunidad de completar la unificación de la cuenca del Reyk, acordó ayudar a la tribu del noroeste. Sigmar se negó a tomar a Osgoth, afirmando que el rey Adelhard necesitaría la espada de sus padres en los próximos días. Sigmar invocó los juramentos de espada de sus hermanos reyes y reunió a un ejército para derrotar a los Pieles Verdes que se acercaban a los ríos Aver y Styr. Durante dos años, el ejército imperial luchó contra los orcos, pero el verdadero grueso de la horda fue retenido por los valerosos aliados del imperio, los Enanos. Los guerreros del Gran Rey habían impedido que las tribus de Pieles Verdes avanzaran más allá de la tierra de Adelhard. Finalmente, los ejércitos de los Enanos se vieron obligados a retroceder para defender sus ciudades en las montañas. Sin embargo, el tiempo ganado por el derramamiento de sangre enana no había sido desperdiciado, ya que esto había permitido que los diferentes grupos confederados al imperio de Sigmar se unieran para aplastar a los orcos en Black Roat, obligándoles a regresar a las montañas. Poco a poco, los orcos sufrieron una derrota tras otra, hasta que llegaron a una derrota definitiva en las orillas del propio río Aver, cuando la Horda de Pieles Verdes fue aplastada entre el ejército humano y el de los Enanos. El ejército de Pieles Verdes huyó a la tierra de Ostagoth. Durante un tiempo, la tierra de Sigmar disfrutó de paz, sin embargo, las regiones del sur estaban en ruinas. Se hicieron esfuerzos por reconstruir todo lo perdido, pero la guerra llegó demasiado pronto para completarlo. Con la llegada de unos enviados del propio rey, Kurgan Barbayerro, llegaron con noticias de una horda de orcos de una escala tan monumental como para eclipsar a todos los demás, combinándolos que llegaron antes que ella, concentrándose en las tierras abandonadas al este de las montañas, mientras se dirigían al paso del Fuego Negro. Esto con la intención de destruir la raza de los Enanos y el Hombre para siempre. Esto Sigmar no lo iba a permitir, por lo cual convocó a todos sus hermanos reyes al Salón Dorado del Rey Sigurd, ya que las tierras de Brugindia se encontraban adyacentes al paso, a una gran reunión ahora conocida como el Consejo de los Once. Allí Sigmar deliberó cómo afrontarían esta amenaza apocalíptica. Algunos de los reyes reunidos se dieron cuenta de que el único camino era unirse en una gran hueste, colocando el mando del ejército bajo Sigmar. Otros, sin embargo, no se atrevieron a ceder el mando de sus propios guerreros a otro rey y se mantuvieron obstinados. Pronto surgiría una discusión entre los diferentes señores de la guerra reunidos. Sigmar vio esto y se llenó de depresión, silenciando la disidencia con una palabra. Denunció la vergüenza de sus disputas mientras una raza menor se mantuvo unida y preparada para destruir a la humanidad, con un tono que no admitía discusión. Fue Marbad de los Endals quien era amigo del padre de Sigmar y luego amigo del propio Sigmar, fue quien primero se puso de pie y confirmó su lealtad al rey Umberógeno, colocando su espada élfica junto al Galmaraz. Los otros reyes se levantaron y siguieron su ejemplo, prometiendo obediencia al hijo de Bjorg. Con eso los reyes se retiraron a sus tierras y se prepararon para la guerra. Fue en el año menos uno antes de la coronación de Sigmar cuando el hombre y el enano finalmente se unieron en el ahora legendario Paso del Fuego Negro, unidos por un lazo de amistad y honor e impulsados por un terrible conocimiento de que si fallaban, sus reinos serían destruidos y sus familias conducidas a la esclavitud o la muerte. Este ejército reunido se conocía como el Martillo de Sigmar, porque con él asistaría un golpe tal que los orcos destrozaría con su fuerza, durante una era completa y aseguraría la tierra de los hombres para siempre. En la víspera de la batalla se cuenta que Sigmar tendría un sueño en el que estaba al lado el propio Ulrich y se unía a él para beber la sangre de sus enemigos, mientras lobos ensangrentados lo rodeaban y aullaban, esto para él era un buen augurio. La primera batalla, el Paso del Fuego Negro, permanece como un testimonio del coraje y genio militar de Sigmar, quien reconoció la ventaja táctica e inherente de establecer sus fuerzas en el corredor más estrecho del paso. Esto como manera de contrarrestar la indiscutible ventaja numérica de los Pieles Verdes, dos millas de ancho a lo largo del paso. Las filas de los ejércitos de Sigmar estaban reunidas apretadamente, porque si había tan siquiera un punto débil en el Muro de Oscuros sería la ruina de los hombres. Hileras de rocas se juntaban en las paredes escarpadas del paso, algunos dicen que fueron erigidas por los antiguos en honor a los dioses. Sigmar los derribó y los usó para fortificar la línea de batalla. Las partidas de guerra fueron tomadas. Su muro de escudo entre las rocas, sus flancos asegurados con roca sólida y dividieron la línea de modo que si una partida de guerra se rompía y se hacía huir, era menos probable de que afectara al resto de la línea. También redujo el frente del ejército de Sigmar, asegurando de que los orcos no pudieran sacar provecho de su superidad numérica como quisieran. En lo alto de los escarpados acantilados del paso, Sigmar junto con el rey Kurgan Barbayerro y los reyes tribales decidieron poner tanto arqueros, lanzadores de jabalinas y otros encargados de hacer llover la muerte sobre el avance de los orcos y enfrentarse a cualquier grupo de orcos que intentara aprovecharse de los flancos desprotegidos del ejército. Como no podía ser de otra manera, los berserker turingios fueron los primeros guerreros a encargar a través del campo de batalla, igualando los espeluznantes rugidos de los orcos con los suyos. El rey Odwin fue el primero en humedecer su hacha con sangre negra. La ya increíble ferocidad de sus guerreros, potenciados por potentes infusiones de hierbas, llevándolos a la altura incalculable de sed de sangre, los turingios cosecharon una gran cantidad de cráneos de orcos y su asalto resultó lo suficientemente efectivo como para hacer que la línea de los orcos vacilara. Por lo cual con la táctica de los turingios, se había abierto camino profundamente en el corazón del enemigo. La reina Freya y los Asoborgs fueron los segundos a enfrentarse a los orcos. Sigmar había anticipado que Odwin se lanzaría a la batalla en cuanto viera al enemigo. Por lo tanto, le había confiado a la propia Freya que protegiera la vida del rey turingio. Los berserkers lucharon de una manera magnífica, pero como las fauces de una trampa, las filas de los orcos los rodearon y los masacraron, mientras que la carga de los carros de los Asoborgs fue devastadora y el valor de la guerrera hizo que los orcos rompieran sus filas y huyeran. La siguiente carga de caballería fue promulgada por el ejército de Sigmar. Los historiadores imperiales afirman que la carga de la caballería imperial marcó el primer uso de la lanza acostada. Así terminaría la primera fase de la batalla, en la que se derrotó a la primera oleada de orcos. Ahora que los orcos conocían la resolución de las tribus, cargaron el masa en líneas que abarcaban del ancho del paso, rugiendo y ansiosos por enfrentarse a hombres tan hábiles en la batalla. El ejército de los enanos del rey Kurgan Barbayerro se enfrentó a sus antiguos enemigos con el odio de mil generaciones de angustia y pérdidas a manos de los Pieles Verde. Masacraron a decenas de orcos sin remordimiento con una eficiencia casi mecánica. Sus hachas y martillos cortaron miembros y trituraron huesos. El rey Kurgan y sus rompehierros lucharon en el mismo centro de la batalla, y el rey enano mató a orcos negros más poderosos con alegre abandono y se abalanzó sobre el enemigo ancestral de su pueblo con toda la profundidad de su ira. Sin embargo, la batalla siempre estuvo en duda, porque aunque los hombres y los enanos superaron a los orcos en coraje y habilidad, no era más que una delgada línea de hierro lista para romperse en cualquier momento contra el número de Pieles Verdes. En el fragor de la batalla, Sigmar se vería abrumado por orcos y trolls, y por si no fuera poco, estaría privado de su poderoso martillo de guerra. Al ver la angustia del rey, su aliado Marbad de los Endalts, se abrió paso hasta el costado de Sigmar y le arrojó su espada élfica. Con la espada en la mano, Sigmar derribó a sus enemigos, pero ya era demasiado tarde para salvar a su hermano, el rey que ya sin su propia espada Marbad no pudo defenderse de sus agresores. El valiente rey Endal había sacrificado su propia vida por la de Sigmar. Al darse cuenta de que la batalla pronto se perdería a menos que se tomaran medidas y con la furia ardiendo brillante en su corazón por la muerte de su querido amigo, ordenó reunir a los otros reyes y vigilar el nido de Águila. Todos los hombres observaron con asombro cómo Sigmar saltaba desde lo alto de la roca, con su martillo de guerra en alto. Todos los que lo vieron sabían que la vista se quedaría con ellos para siempre, mientras Sigmar caía hacia los orcos con un rugido bestial como un héroe de las antiguas sagas. El rey de los zumberógenos masacró a todos a su alrededor, cada golpe entregado con un grito de rabia, el cual parecía más de un animal que el de un propio humano. Arrasó a todo orco que estaba en su paso, viendo ante él solo los enemigos de su raza y de la futura desolación si fallaba. ¿Quién puede decir si esta demostración de armas sin igual fueron el medio para inspirar a todo el ejército a la victoria, o si Sigmar realmente pretendía derrotar a la horda de orcos sin ayuda? Lo único que importa es que aquí es donde cambió la marea, ya que Sigmar destruyó por completo a todos los orcos que vio. El Galmaraz reforzaba el odio, Ulrich vertiendo sus rayos en sus venas, un centenar de orcos estaban muertos a su alrededor, su círculo se rompió mientras se alejaba con miedo absoluto de este humano enloquecido por la sangre más feroz que cualquiera de ellos. Al ver a este gran guerrero abrirse camino entre las filas de los orcos, el vil señor de la guerra de este ejército, Urgluk, colmillo de sangre, se abrió paso entre sus propios guerreros para probar su fuerza en un combate honorable contra el extraño rey humano. Descendió de su gran Wyver, el orco apuntó con su hacha contra el Galmaraz, pero el líder del imperio humano golpeó a la bestialada y obligó al brutal señor de la guerra a enfrentarse a él como un igual. Después de una larga y brutal lucha de fuerza, Sigmar desarmó el colmillo de sangre y descargó el martillo de guerra ancestral de los reyes enanos sobre su cabeza. Con este golpe destruyó su cráneo por completo. Cansado y agotado por la batalla, Sigmar vio que los guerreros orcos lo miraban fijamente, primero con asombro por su victoria y luego con miradas depredadoras mientras se reunían para terminar lo que su maestro había comenzado. El martillo se le escapó de las manos y sin otra arma a la mano, Sigmar estaba defenso ante los orcos. Sin embargo, una flecha de ástil blanco atravesó la visera de un orco y luego otra lo siguió hasta que una ráfaga de flechas golpeó las filas de los orcos. Esto seguido del rugido del triunfo, el resto del ejército se había abierto paso y los guerreros del imperio cargaron para proteger a su líder. Las mujeres guerreras azobor chillaron mientras despedazaban a los orcos junto con Umberógenos, Teutógenos, Cherusen, Endals, Merogens y Menogots. Los berserker turingios se lanzaron contra la cabeza agotada de la línea orca y masacraron como locos con los miembros de los clanes U-12 en no muy lejos con su señor de la guerra muerto. La terrible y asombrosa voluntad que unía a los rebeldes tribus orcas fue destruido y no pudieron montar una defensa adecuada contra su ataque. Surgieron los celos y las rivalidades y los orcos se enfrentaron unos a otros mientras huían, asesinándose los unos a los otros para acelerar su retirada personal de las fauces de la muerte. En cuestión de momentos, el ejército orco, una vez indomable, era poco menos que una turba aterrorizada que huía. Con la derrota de los orcos y las 12 tribus unidas más que nunca, al rey Marvat se le ofrecieron los ritos funerarios más grandes de los héroes, como todo gran guerrero se merecía, y sus compañeros reyes y su heredero lo colocaron en su pira. Con esta guerra, no solo se salvó la raza de los hombres, sino también el dominio de los enanos. En esa sincera gratitud, el propio rey Kurgan Marvallero prometió que encargaría a Laric la creación de 12 magníficas espadas, esto por la hermandad que tenían con el imperio. Estas espadas se conocerían más tarde como los 12 colmillos rúnicos del imperio, que continuarían empuñando a los condes del imperio hasta sus últimos días. Después de la batalla, la fama de Sigmar se extendió por todas partes, reconociéndose como un héroe, sobre el yunque de la guerra y los fuegos de la batalla. Por fin se había realizado su sueño de un imperio unido, porque los hombres de todas las tribus habían permanecido juntos en la línea de la batalla como hermanos, y ahora que la verdad de que sus enemigos en común se habían hecho evidentes, los viejos odios tribales se habían evaporado. Estos fueron reemplazados solo por lazos de hermandad duros como el hierro, bañados en sangre, con la victoria se dice que los reyes y luego los miembros de sus tribus se arrodillaron ante el propio Sigmar, aceptándolo como su nuevo señor, y así es como el imperio fue finalmente creado. Durante el reinado de Sigmar se presentarían diversos problemas, los cuales se mencionarán en otro video. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por el apoyo que ha recibido el canal y los videos. Igual se agradece a todas las personas que comentan, ya saben que siempre le doy los comentarios, y trato de responderlos cuando puedo. También como he mencionado con anterioridad, si desean participar en las votaciones de los siguientes videos, pueden hacerlo uniéndose al grupo de Telegram que está abajo en la descripción.